Música Bien amigos de 3 Desconectados, hoy desde el municipio de Neira estamos entrando justo donde es la galería ¿Quién hay? ¿Qué pasó? Está lleno de hasta las chancas Ah, yo creo que es que la gente de política está almorzando y entonces por eso hay tanta gente Vamos a ingresar un poco a ver cómo se ven los restaurantes de la galería Es que ya ingresamos a la galería por el lado de encima y es la galería de Neira, la tradicional galería de Neira Aquí como podemos ver están las frutas, están todas las verduras Y pues vamos recorriendo un poco buscando unos pókeres dentro de la galería Porque siempre hemos venido y hemos tomado algunas pókercitas Estamos aquí en el sector de los restaurantes, de las comidas Estamos aquí en la galería y sí todo es rico, todo es bueno Y siempre hemos venido acá al pabellón de carnes pero que también están todos los restaurantes dentro de esta que es la galería de Neira La reconocía, yo me acuerdo de Don Conrado aquí en este sector, del sector de abajo Y pues dividieron la galería en la mitad, frutas, restaurante y también la carnicería Pero es desconectado Pues ya estamos afuera de la galería, estamos en el parque municipal Y vemos que todavía lo están reformando, está quedando muy bacano, muy bonito Pero apenas están en su construcción Además acaba de ver que dentro de la misma construcción Hay un muchacho que hace los ladrillos, los adobes decorativos Tiene una prensa y todo y ahí lo está haciendo lentamente Porque pues de todas formas esta remodelación se demora un poco Estamos en el municipio de Neira Esta vez, en este momento, en el parque principal Salimos a recorrer la carrera Ah no, la calle Real se llama aquí en el municipio de Neira Luego con Panchito, Panchito, vengan a ver en Polateo Como ha visto el día de hoy nuestro recorrido Por la galería, por el parque, por la calle Real en el municipio de Neira Todo ha estado muy bien Sí Un sábado, yo me imagino que es muy común de ver tanta gente Por eso no salir a comprar sus cosas No lo he requerido para la semana Y pues, venir a tomar un cafecito O alguna cervecita en algún lugarcito ahí Un parque sí, en el parque Y el sábado es el día que aprovecha a toda la gente del campo para salir Y además de eso, la gente que tiene novia de bien Y los invita a comer algo al pueblo Claro, y me imagino que después, como es inicio del mes Se llegará algún dinerito extra Además vendrán y se lo gastan en la cerveza, en el cafecito O por qué no ven y comprar el mercado de una vez para todo el mes O la ropa para el niño O los juguetes también El mercado para toda la semana La ropa para el niño El municipio de Neira En esta ocasión vamos por la calle Real Muy bien, muy acertada la medida De volverla peatonal Para que todo el mundo disfrute Porque es que uno voy yéndole a los carros Y además tratando de recorrer y mirar vitrinas Pues no fluye ¿Cómo sería la 23 de Manizales así? No lo sé Quedaría mejor, quedaría muy bacano Poner así negocios en toda la mitad de la calle Como cuando es feria Bueno, también Corremos, recorremos La carrera es que la carrera va a ver La calle Real Y en el municipio de Neira Mucha gente Tres desconectados Carrera de 23 También Y después de media hora recorriendo el municipio Llegamos al atrio de la iglesia Que es el punto de encuentro para muchas de las parejas Y personas dentro de este lindo municipio de Neira Ya vea, aquí está el atrio de la iglesia Viene Hola, Cló Hola, ¿cómo vamos? ¿Y cómo le ha parecido el municipio de Neira Con sus reformas y con todo? Está muy lindo Lo que pasa es que está tristeza Porque no pudimos hacernos como en el parque Que es sitio emblemático Pero la calle Real también está bonita y concurrida Bueno, ahí está pues la gente que vino conmigo Pancho, si hizo lejos para no poder opinar Están remodelando el parque principal del municipio de Neira Aquí vemos, vea Dejaron algunos de los árboles más emblemáticos Dejaron el Bolívar Que también es muy representativo Que tiene historias de diferentes épocas de nuestro municipio Y estábamos aquí en las afueras de la catedral Para todos aquellos que pues Cuando quieran y tengan tiempo un fin de semana Se dan las tapaditas tan a ira, ¿cierto, Panchito? Sí, es bueno ir a relajarse Cambiar de ambiente un rato Y ir a tomar soles y todo otro lugar Una cosa sí es Para salir del municipio de Manizales Nada, está más complicado por ahí por los sedes ¿Dónde hemos podido? Está complicada ese Esa rotonda ahí Ese paso ahí está complicado realmente Vea La iglesia de Neira emblemática Reconocida Uno de los principales municipios Del departamento de Caldas Entonces el día de hoy Nos vinimos un momento O un poco a recorrer Para mostrarles a ustedes Cómo va Pues para todos aquellos Que les interesa el parque Miren cómo está el parque Ah, y saben qué hay en el fondo del parque Un ara para uno comprar pókeres más económicas Tres veces conectados Vea aquí Vea aquí Con quién me encontré Hola mi amigo Aquí con Dan Alfonso Oiga Se van estas buseticas O se van allí Pero entonces Más bacano en estas buseticas Porque lo dejan Pues cuando usted va acompañado Mejor en estas buseticas Porque lo dejan en un sitio como Y si no Si está en plan guerra Se van allí Y es más bacano Porque el viento Y la aireada El paisaje y todo Es mucho mejor Hoy estuvimos en el municipio de Neira Que está muy bacano Muy lleno de gente Hay mucho comercio Están remodelando el parque Visitamos varios de los sitios La calle Real Se volvió turística Completamente Porque Pues la volvieron peatonal Y además Todo el mundo sacó negocios Pusieron nuevos negocios Hay mucha gente Está muy bacano el pueblo Está muy bacano La remodelación que están haciendo Y mucha gente Todos contentos Este es Tres Desconectados En el municipio de Neira